La Eterna Condena de Esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven, que yo sin ti me moriré En que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven, que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y solo estoy Que mi amada no vendrá Sus dulces ojos no mire hoy Su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Cuento las estrellas sin cesar Escucho en el viento su cantar En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión La noche avanza y solo estoy La noche avanza y solo estoy Aunque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no mire hoy Su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy Aunque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no mire hoy Su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy